Happy, 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 happy Happy, 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 happy You may think that I wanna run away But what I really want is to hug you once again Pero no sabes que tú Vives en mis pensamientos Que tú eres mi luz Y estás metida muy dentro Dentro de mi corazón Muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Dentro de mi mente a cada momento La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Happy, 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 happy No sé qué me hiciste pero te amo de gratis